Música Primavera Cero es un evento multidimensional que intenta instalar nuevas obras en el espacio del Museo de Bellas Artes, René Brousseau, que va a comenzar el día 7 hasta marzo del año que viene, donde la gente va a poder disfrutar distintos tipos de lenguajes y distintos tipos de obras de carácter participativo e inmersivo, además de una serie de activaciones durante todo el día del día sábado, que va desde las 19 horas hasta la medianoche. Lo que va a pasar en Primavera Cero, que trata de instalar este nuevo modo de mirar o de pensar las obras, es de carácter, como yo decía, de gran escala, de gran porte, donde el cuerpo está implicado a tener que accionar, o ya sea reflexivamente, con una participación activa en cada una de estas piezas. Lo que sí se puede mencionar es que es una gran apuesta, que venimos trabajando hace 5 meses ya o un poquito más, en donde van a haber artistas de gran trayectoria, como Delia Cancela, que es una artista de reconocimiento internacional, que vincula arte y moda, se la conoce en realidad desde este punto de vista, perteneció al grupo de Itela, como Marta Minujín, Edgardo Jiménez, y también vamos a tener otros artistas que, bueno, a nivel nacional, que han sido muy premiados, combinados con algunas activaciones que tienen que ver con otros lenguajes del cuerpo, como la danza, la música, el DJ, DJ, vamos a tener una cantidad de lenguajes que van a ser posibles y que van a convivir ese día de la inauguración y hasta marzo. ¿Quiénes quieran participar, de qué manera lo pueden hacer? Vamos a tener, es abierto y es gratuito, o sea que la gente simplemente, lo único que tiene que acercar es el cuerpo hacia el Museo de Bellas Artes, y poder interactuar desde los lugares que cada uno crea conveniente para poder conformar sus propias ideas a partir de ese encuentro con cada una de estas obras.